que a ver a la casa y pues fíjense que estaba grabando probando mi casa mi televisor chafa es no sé qué marca es hay unos simios por ahí alocados voy a apagarlo y qué creen tengo chale tengo esas dos pares de zapatos voy a dar descanso por el momento porque para que me sienta en mi tierra en mi tierra con mi gente con mi raza de bronce arriba méxico arriba mi raza arriba los big stow big stower voy a darme las manos como se debe y como les decía pues mi mi racita mi que tranza por sus venas para quien no entienda qué significa qué tranza es qué onda por sus venas pues qué cuentas wey qué tranza por sus venas qué onda wey palabra típica mexicana y si no les gusta ya saben fierro yo aquí agarro parejo ok como que me atoré me estoy quemando me estoy quemando pero qué rayos pues mire maldita ajustes técnicos me quedé atorado chale voy a a reiniciar nadie vio nada nadie vio nada voy a meterme a mi casa y me agarra la lluvia chinga eso pero como les estaba diciendo bandita pues aquí estábamos a ver voy a agarrarme un salmón voy a como que se me cae el plato chinga ahí está preparando salmón porque aunque no lo crean bonifacio sabe cocinar o sea yo su servilleta su servidor sabe cocinar y pues hoy vamos a pues vamos a ver qué se cueste quiero conocer vecinos pero luego los hinches vecinos no no hablan a ver voy a poner aquí hola alguien por aquí alguien que hable spanish a ver quién hable spanish o sea español para que no me entiendan para que para que todos entiendan comprendan escucho carros no vaya a hacer la la tira los puercos la policía como les conozcan en sus domicilios en sus chantes en sus hogares pero bueno voy a meterme a descansar un poco voy a cerrar mi puerta no va a ser que vayan a entrar y me van a querer quitar lo poco que tengo hoy voy a ir al banco a retirar mi money que me dejó mi primo guardado porque mi primo me quiere mucho me aprecia así como yo él es mi sangre mi sangre mi raza luego me pongo a pensar y digo qué será de mi primo si lo extrañarán la gente de aquí de roba no lo extraña no sé pero bueno mi gente allá hay un loco siempre hay un loco siempre hay un loco pero bueno a ver voy a poner otra vez qué tranza Holmes me presento soy el Bonifacio hola morrita mire parece que nos están hablando una morrita quién será no sé tal vez la conozcamos o conoce a mi primo no sé hola conoces a mi primo el pachoncito si no ya saben cuchillo cuchillo con esta tal Maleni no sé quién será pero bueno y bueno mi racita pues vamos a ver qué pasa por qué no me recupero si soy su amiga a ver voy a ponerla acá será a ver será o no o no será morrita o fierro aquí rifa aquí rifa vamos a ver si eso no es se está te está te está te estás riendo te te estás riendo te estás riendo te estás riendo te estás riendo de mí vamos a ver si no se que a mírala mírala me salió me salió cabrón a la la chica pero bueno ya estoy hablando como cubano pero bueno cubano así soy yo pues bueno me gustó su carácter la mera verdad me gustó su carácter bandita y pues bueno me presento soy la amiga de pachoncito un gustazo soy bonifacio para servirle a 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 pero de cariño me dicen el el boner la que te quiso a la que me quiso secuestrar a con que eras tú vale vamos a visitar a esa morrita era la que me quiso privarme de mi libertad la que quiso hacer conmigo lo que quiera pero bueno yo pues voy a a ver a ver qué tal es más voy a invitarla a mi casa a ver si me acepta la invitación y de paso la conocemos a ver lista blanca invitar a ver si acepta esta morrita malenita tal vez tenemos hoy nuestro primer día bandita ya saben rifa rifa ya saben vaya vaya me cayó del cielo vaya vaya no compre mejor no vaya hola 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 voy a ponerla aquí este hola maleni como estás a ver qué nos responde la la susodicha como que pues bueno quiero mencionar algo aquí entre nos bandita como que que tiene moscas en el cuerpo a decir que no se ha bañado pero no se lo vamos a decir porque si no se se puede enojar pero parece que no se ha bañado en meses voy a taparme la nariz en lo que le escribo yo yo bien aquí conociendo gente yo vengo de de Brooklyn de Brooklyn la tierra de los sueños caribeños la tierra de todo todo lo que sea bueno bueno a ver qué nos responde qué padre sí allá en Brooklyn cuanto quieras morrita cuando quieras allá tengo aquí me ven con esta casa sencilla humilde pero allá tengo una mansión a ver tengo un saludo voy a saludar saludos eso sí mi comandante perfecto voy a decirle a Malini y tú ya llevas tiempo por acá podrías enseñarme la ciudad si no es tanta molestia si te lo permite tu tiempo si no te freseas mucho tiempo ojo ya lleva mucho tiempo aquí en Robail pues pues vale que bueno eso eso me gusta eso eso me llena de emoción conocer gente gente fina pues que no se baña pero gente fina gente fina ok pues vamos voy a prestarle mi camioneta pues a así así que mala mala que se vea no pues condúcele manejas manejas maneja maneja te doy el don de manejar maneja no 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 a ver este maneja si gustas maneja yo no conozco la ciudad que maneje que maneje me va a dejar un poquito sucio el carro pero bueno hay que ser buena onda probablemente probablemente y nos volvamos homies nos volvamos friends o sea camarada ok me saco de acá vámonos pues ahí vamos con Maleni nuestra primera amiga en en Robail y ese edificio ay 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 miren ese edificio no lo había visto que elegance a la de Francia pero que me estoy ahogando mi carro mi carro morra mi carro oh pues que le hizo a mi carro voy a salir nada 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 como que lo sientes ya perdí un carro ya no se como subir mi carro mi carro mi carro mi carro me lo dio mi mi primo mi carro mi carro ya no se que hace mi carro mi carro mi carro mi carro bueno ya ni pedo vámonos habrá que comprar habrá que comprar uno nuevo dice la morrita ni que salieran tan baratos ya ni pepe vámonos mi carro ocuparemos el otro ahora estamos lejos esta morrita pues mi carro mi carro ay miren oh la la que elegancia la de Braco oh la la usted está muy alta no pues 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 está muy alta un hotel en construcción es lo que estoy viendo un hotel en construcción y esa está muy alta señora vaya nada más le llego hasta las piernas pura gente alta y acá voy a ponerle a Malini Malini somos los dos más chaparrines somos más chaparrines que hotel voy a ver es un hotel chico cinco estrellas no puedo entrar pero bueno no no puedo entrar de corrector color no sé es cierto pura gente alta acá pura gente de la altura de la alta pero vamos por mi carro y pues córrele córrele destructora de carros destructora mi carro bonifacio anda que cuidado puro loco voy a ver si saco el otro carro en lo que pido una grúa para sacar el el otro sale súbele morrita súbele subele oh que la sale vámonos vámonos conduce tú órale pues diez cuatro copiado aquí el bonifacio lo siento me estaba estaba deprimido estaba pensando que le había pasado a mi carro pero bueno vamos para que no pase lo mismo ah o sea me quería tirar el otro carro que lista que astuta que preparada no lo podía pensar pero bueno vamos a manejar a lo tonto y voy a ponerle a la chica y tú tienes house o sea chante o sea casa para que me entienda porque luego hay gente que no entiende mi idioma que yo aprendí en los unates allá en brooklyn que allá en brooklyn pues pues muchas cosas pasan no muchas muchas cosas tristes alegres pero pero yo siempre me estaba en construcción no pues 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 bueno pues bueno está en construcción todavía no tiene casa la morrilla vamos a ir por acá no sé por dónde estoy yendo pero bueno hoy una pregunta si dime a ver qué dice a ver qué dice a ver qué contesta si somos chaparros cómo alcanzamos el volante sí cierto sí cierto pues es que tengo libros en en los pedales flotamos no tengo libros en los pedales no pienses mal aquí ya el bonifacio el boner para todos bueno no para todos pero para el que sea elegido el boner se la sabe de todas a todas tengo libros en los pies bueno no en los pies en las velocidades bueno no en las velocidades en el ahí en el acelerador y en el freno pero bueno ya dimos una vuelta ahora no sé de dónde vamos chale qué es eso 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 pues decirle qué es eso oye morrita qué es eso vengase para acá qué es eso y no sé qué es eso no me lo digan ah no es otra ciudad no lo sé pero no sé qué es eso no sé no pues si ella no sabe pues nosotros menos algo muy extraño por acá son aliens vámonos vámonos dónde está el carro lo trajeron los aliens yo yo zafo con los aliens que se la lleven ahí ya no es cierto es mi amiga yo la conozco no puedo manejar ya no puedo manejar bandita qué pues ya nos atoramos a ver otra vez no puede ser estos carros hoy en día los hacen más este más feos pero qué qué está pasando acá mi carro pero pero no sé qué pasa parece que si hay aliens no puedo manejar voy a poner voy a decirle morrita maleni no puedo manejar ha de ser los aliens haciendo de las suyas a ver si ella puede manejar a ver a ver no no pues no ya se nos atoró el carro cómo está eso chale pues chale hasta ahora los miren están levitando eso es por magia de los aliens ahora me sorprendo bandita pero qué está pasando qué está pasando mi carro esta 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 burrita creo que es otro planeta porque primero mete mi camioneta y ahora mi carro ya perdí dos pues chale chale oh chale ni para que nos ayuden chale chale pues no se puede no se puede sacar son los aliens a dónde vamos a dónde nos nos fuimos ya valimos pues qué vamos a hacer bandita estamos en la nada mi casa mi casa está hasta por allá y mi carro no sirve pues pues dos chaparros en apuros qué está pasando Maleni voy a ponerle dos chaparros en apuros pero yo soy chaparrito porque yo me falta crecer no se asusten no me echa la lluvia y la lluvia qué buena combinación bandita hoy no es no es nuestro día no es nuestro día lo que faltaba la tormenta así es a refugiarse vámonos para allá para la cueva córrele 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 aparte de la ayuda a nuestra amiga porque no se había bañado y la ayuda para que esté fresca fresca como la nieve aquí aquí en la cueva refugio refugio córrele que ahí nos vamos esto es es un dilema vamos al puente ya estamos acá en el puente donde está la morrita ahí viene aquí a cubrirnos sinceramente no es nuestro día morritos banda vicky stauer no no es nuestro día y esto no sé qué es no es nuestro día todo nos fue mal chale chale pues chale bueno a pasar el día acá chale chicos estamos atrapados ya valimos voy a investigar voy a cuadrar voy a guachar a ver si no hay nada por acá no pues no pues no hay nada vete mi maleni hasta que pare la tormenta pues hasta que pare la tormenta porque si no no le hallo no le hallo no le digo no le cuadro estamos perdidos chale perdidos hoy día de mala suerte mala fortuna malas vibras chala mala guala pues pues bueno vamos a esperar que pare la tormenta y pues yo a ver qué nos pasa qué nos sucede y a ver qué dice y bueno banda espero que les haya gustado este capítulo de hoy de bonifacio con su nueva amiga maleni la verdad qué día de mala suerte qué día de mala suerte todo de todos nos pasó pero bueno sin más que decir regálame un like si les están gustando las aventuras de bonifacio el boner para los amigos y ya nos encontramos con maleni que es una vieja amiga de pachocito y ahora con bonifacio yo creo que van a ser buenos amigos muy muy buenos amigos sin más que decir vanita nos vemos en el próximo video cuídense muchísimo y recuerden que no vaya no sé qué iba a decir pero bueno ya ni modo vámonos bye hasta la próxima manita bye bye bye